Crónicas 17 1. En su lugar reinó su hijo Josafat, el cual se fortificó contra Israel. 2. Puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá y estableció gobernadores en el país de Judá y en las ciudades de Efraín, que Asá su padre había conquistado. 3. Estuvo Yahvé con Josafat, porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente su padre David y no buscó a los Baales. 4. Sino que buscó al Dios de sus padres andando en sus mandamientos, sin imitar los hechos de Israel. 5. Yahvé consolidó el reino en su mano, y todo Judá traía presentes a Josafat, que adquirió grandes riquezas y honores. 6. Su corazón cobró ánimo en los caminos de Yahvé, hasta hacer desaparecer de Judá los altos y los sipos. 7. El año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben-Hajil, Abdias, Zacarías, Natanael y Micuías para que enseñasen en las ciudades de Judá. 8. Y con ellos a los levidas Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, y con estos levidas a los sacerdotes Elisamá y Llorán. 9. Los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. 10. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron guerra contra Josafat. 11. Los filisteos trajeron a Josafat presentes y plata como tributo. 11. También los árabes le trajeron ganado menor, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. 12. Así Josafat iba engrandeciéndose cada vez más, hasta los humo, y edificó en Judá castillos y ciudades de aprovisionamiento. 13. Llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. 14. Esta es la lista, por sus casas paternas, de Judá, jefes de Millar, Adná, el jefe, y con él 300.000 hombres esforzados. 15. A su lado el jefe Jehohanán, y con él 280.000. 16. A su lado Amasías, hijo de Sikrí, que se había consagrado espontáneamente a Yahvé, y bajó sumando 200.000 hombres esforzados. 17. De Benjamín, Eliadá, hombre valeroso, y con él, 200.000 armados de arco y escudo. 18. A su lado Yosabad, y con él, 180.000 equipados para la guerra. 19. Estos eran los que servían al rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá. 20. Estos eran los que acababan de suor. 20. Estos eran los que se han pasado. 20. Estos eran los que se habían pasado. 21. Estos eran los que eran los que salieron mejorados por todo mundo. 22. Estos eran los que se han pasado porque siempre se había convertido de luz chil riders y croceros. 20. Estos eran los que se han pasado porque hoy se han pasado.